Aunque creas que es mentira lo que te digo mi amor Aunque creas que es incierto lo que por ti siento yo Sé que tus ojos no mienten y lo quieren intentar Aunque este amor es pecado yo me la quiero jugar Que importa el querida la gente siempre está hablando Esto que siento por ti a mi ya me está quemando Entrégate, entrégate sin pensar Porque tal vez si lo piensas no lo quieras intentar Y déjame llenar tu vida de amor Yo te daré mil caricias que para ti tengo yo Yo te daré el mundo entero mil fantasías pensadas Yo te haré tan feliz Que con nadie querrás nada Que importa el querida la gente siempre está hablando Esto que siento por ti a mi ya me está quemando Entrégate, entrégate sin pensar Porque tal vez si lo piensas no lo quieras intentar Y déjame llenar y déjame llenar tu vida de amor Yo te daré mil caricias que para ti tengo yo Yo te daré mil caricias que para ti tengo yo Yo te daré el mundo entero mil fantasías pensadas Yo te daré tan feliz Que con nadie, que con nadie querrás nada Que con nadie, que con nadie, que con nadie quiero Yo te daré mil Yew Yo te daré mil caricias que para tiم Yo te daré mil caricias que para ti Yo te daré mil caricias que para ti